...pulsarlo automáticamente, fuerza a una serie de varones socialistas a hacer lo que decía don Carlos Cuesta, a decir, pues entonces tenemos que votar que no, porque eso en nuestro territorio no nos lo compra nadie. No lo verá usted, don Luis. Lo que pasa es que si hace demasiadas... Me jogo un jabón aquí delante de toda la... Pero es que aquí no... Cada varón socialista y cada territorio tiene sus líneas rojas. Pero el problema es que si Pedro Sánchez no hace demasiadas concesiones públicas, entonces el que no se lo aguantan sus votantes y sus bases es ARC, dice, oye, no has conseguido nada de nada. Y en todo esto el que se monda de risa es Podemos, porque si efectivamente el gobierno saliera adelante tendríamos un Pedro Sánchez, que en el fondo no cree en el asunto, todo eso. Él da las cosas simplemente para garantizarse el puesto en la Moncloa, pero no cree en destruir España, no cree en nada, ni en destruirla ni en conservarla. Pero Podemos sí cree en todas estas mamarrachadas de la plurinacionalidad, con lo cual se le van a comer vivo en el gobierno.